Hoy estamos delante del Ayuntamiento de Baracaldo para criticar el veto del Ayuntamiento del Consistorio a la participación ciudadana. De alguna manera, un golpe de Estado, un 23F, aprovechamos que hay un 23F y por eso están protestando vestidos como guardias civiles y con tijeras para los recortes sociales hoy y con las caras de la alcaldesa y del concejal de acción social, criticando ese golpe de Estado a la participación ciudadana. En ese sentido, pues hay que decir que hoy a la tarde debería haberse discutido en el Pleno una moción que ha sido promovida por asociaciones de vecinos y vecinas de Baracaldo para exigir, para pedir un albergue municipal para las personas que no tienen techo. Y sin embargo, el equipo de gobierno ha vetado esa participación, ha impedido que esta tarde se pueda discutir sobre ello. Entonces, por eso estamos hoy criticando esa postura que de nuevo nos retrotrae a las posturas del anterior equipo de gobierno.